¡Suscríbete al canal! Pues pasa, que hace cinco años tú me colaste unas preferentes. Bueno, no sé, no me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo, mira. Porque por tu culpa he perdido todos mis ahorros. ¡Es muy seguro, me dijiste! ¡No pasa nada! ¡Firma aquí, hombre! Bueno, no desvíes el tema, ¿eh? Que os he pillado en pelotas. ¡En pelotas me has dejado tú a mí! Que hasta los condones he tenido que comprar ella porque yo ya no tengo un puto duro. ¿Y la cena? También la he pagado yo. La verdad es que el pobre no tiene un puto duro. ¡Y ahora sudo la gota gorda para llegar a fin de mes! Bueno, ahora mismo estoy sudando por tu mujer. Pero si tú no me hubieras robado, no estaría ahora mismo con el agua al cuello. Pero vamos a ver, que te estás tirando a mi mujer. ¡Y tú me robaste cinco mil euros que los ingresé y no los puedo sacar hasta dentro de trescientos años! ¡Qué es peor! Este bueno, bueno, es un estafador. A mí antes de casarme me dijo que era viajero, aventurero y se pasa todo el día tirado en el sofá. Ya, no quiero cometer ninguna locura. Mejor me voy a mi casa. ¿De qué te ríes? A su casa, dice. ¿Y ahora es qué cara va a poner cuando vea que se la hemos quitado por no pagar la hipoteca? ¡Qué gilipollas! Ya está aquí un nuevo héroe. El héroe del independentismo. Es Piedermas. A tomar por saco, pollón. Me voy a lanzar al vacío, sin red. La consulta será el 9 de noviembre. ¿Seguro, presidente? Sí, tengo poderes. Plenos poderes del Parlamento de Cataluña. Me da igual lo que digan el gobierno y el constitucional. ¡Allá voy! ¡Hostito, qué guarrazo se va a dar, eh! Piedermas. En esta ocasión, enfrentado al gran poder de su gran enemigo. Electo. Como presidente electo de España, declaro que esa consulta es ilegal. Y tengo más poderes que tú. Me ampara el poder de la Constitución. Toma, ahí va eso. La soberanía española y la unidad indisoluble de la nación. No podrás esquivar esos artículos de la Carta Magna. Un héroe con grandes aliados. ¿O no? Mira, Artur. Siento decírtelo así, pero me da la sensación de que estás colgado. Venga, Urcullo, lánzate a la aventura. Sígueme. Te debes al independentismo vasco. Que yo seré el hombre araña, pero tú eres el hombre arana. Lo siento, Artur, pero sé cómo acaba esta película. Me la contó Ibarreche y no tiene precisamente un final feliz. Urcullo, no te vayas. No me dejes así. ¡Iñigo, hostia! ¿Ahí estás seguro que no queréis bajar a estirar las piernas? ¿No queda mucho viaje hasta la playa? No, 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 no. Gracias, hijo. Estoy perfectamente. Pero, ¿qué hace tu padre? ¡Os abandono! Estoy hasta los huevos de que viváis en mi casa a mi costa. Por no hablar de que los 15 días que os vais a pegar en la playa salen de mi presión. ¿Qué dices? Pero si lo hacemos por ti, para que no estés solo. ¿Qué voy a estar solo? Si me voy a venir, y eso está lleno de chavadas del Imserso deseando mover las caderas. De titanio, pero caderas. Ten cuidado, que te van a sacar el dinero. No te jode como vosotros. Prefiero gastarme los euros en la calle del coño. ¡Aú! Ellos también lo harían. Volando voy en mi fregoneta No tengo prista Vamos pa' Morevieta ¡Ay! Ama que ahí delante hay un control policial. ¡Ay! Por fin vuelve el artista que tanto tiempo hemos echado de menos. Vuelve José Luis Moreno. Y después de Monchito, Rockefeller y Macario, presenta a Bancario. Bueno, Bancario, usted dirige un banco muy importante. ¿Qué tal le va últimamente? Muy bien, don José Lío. Pero, ¿cómo es posible si la economía no crece? La mía, sí. Y cuando se reúne usted con el presidente Rajoy, ¿qué le dice? ¿A qué contento estoy? Le va. Si le va tan bien, ¿por qué su banco no da créditos? Pero sí que doy créditos, don José. Se los doy a las pequeñas empresas. Zara, Everdrola, Real Madrid... Pero esas no son pequeñas empresas, Bancario. Comparadas con mi banco, sí. ¿A qué forramos estoy? Mire, Bancario, me estoy empezando a enfadar con usted. Tengo la sensación de que se está riendo de mí. No me estoy riendo de usted, don José Lío. Me estoy riendo de todo el mundo. Toma, Moreno. Venga, esa frase es de Rockefeller. Ya no. Le he comprado su banco y todo lo que tenía él, ahora es mío. La vía catalana por el derecho a decidir. Por un Estado federal. España unida en Europa. Quiere un partido que en Cataluña apueste por el derecho a decidir, pero sin independencia. Que apueste por el Estado federal, pero el Madrid de la sensación de luchar por la unidad de España dentro de Europa. Quiero decidir en Cataluña el federalismo. Poner Euskadi dentro de Europa y centralizar la unidad de España. No, no, espera. Busco un Estado para federalizar Cataluña. A apostar por el derecho a centralizar en Europa y luchar por la unidad de Euskadi. Voy a europeizar Cataluña. A apostar por el derecho a centralizar en Europa y a euskadizar el federalismo. ¿Qué complicado es contentar a todo el mundo? En Cataluña, en Madrid, en Euskadi. Si, total, no sé ni pa' qué me esfuerzo. Si en Asia Europea nos vamos a llevar el hostiazo del siglo. Ya está aquí la secuela de Ocho Apellidos Vascos. Ocho Apellidos Riojanos. La divertida historia de un riojano que quería pasar por vasco para jugar en el Athletic. No, no, sí, sí, condiciones tienes para jugar en el Athletic, pero... ¿seguro que eres vasco? Sí, 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 y de ocho apellidos y todo. Aranzubía, Ezkerro Llorente, de la Fuente, por parte de mi Aita, y de mi ama, Viguerapardo... No, tranquilo, chaval, si lo de los apellidos nos da igual. Vamos a ver, ¿has estado alguna vez en la cantera de los Asuna o de la Real? Bueno, una vez de pequeño estuve viendo a los Asuna Promesas en Tajonar. ¿Cómo? Pues no se hable más. Formado en Euskal Herria. Ah, firma y a jugar. Una comedia sobre la superación de los prejuicios. Este nuevo fichaje, no sé yo si encajará bien en la filosofía, en la crítica, no lo veo. ¡Qué, mira, 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 mira! ¡No! ¡Pues será lo que sea, pero ya marca humor! ¿Cómo que será lo que sea? Este es vasco, vasco, hombre, más que sabía nada. ¡Atención! ¡Atención! Una película con un viaje de ida y vuelta y un descubrimiento final. ¿Eh? ¿Quién se va al Manchester? Es que ya sabía yo. Riojano tenía que ser. ¿Riojano? Este lo que es es un españolazo. ¡Haga por ahí! Cuando era tesorero llevando las cuentas del PP Tenía una caja y otra en B Empresarios, constructores me invitaban siempre a comer El maletín entraba en el buffet La sede del partido financier Pagaba sobresueldos y el resto me lo agencié Me lo llevé a Suiza en Palés ¡Caja B! ¡Caja B! ¡Caja B! ¡Caja B! ¡Caja B! No usaremos nada, mire usted Yo os pagué No lo sé Todo en B Lo olvidé Aquí en mi cuaderno Lo apunté Señor Bárcenas, se acabó su tiempo de descanso Vuelve inmediatamente a su cena Luke, debes saber la verdad Yo soy español, español, español Yo soy español, español, español Eso no es verdad Es imposible Analiza tus sentimientos Piensa en el tiqui-tapa Únete a mí Y juntos nos abonaremos a alguna plataforma de pago Para ver todos los partidos del mundial Vale, pues los veremos en Telecinco El caso es que gane la roja Y esta de mi vida Cómo se ha puesto Y eso que no sabe que a lo mejor Aduriz juega con España Hoy conocemos a uno de los grandes genios de la música de nuestro tiempo El compositor de las canciones de la peña Erri Norte Del Athletic de Bilbao Llevo años componiendo melodías para los estadios de fútbol Mías son grandes composiciones tales como Mitchell, 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 Maricón Tuvo tanto éxito que posteriormente compuse una versión Guti, 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 Maricón Puro arte Actualmente me encuentro trabajando en varias cosas Esta, por ejemplo, ya está Athletic Champions League Athletic Champions League Athletic Champions League Luego sigue con el clásico Lo, 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 lo El lo tiene que ir en si bemol Evidentemente Ensayo general Recordad, nos jugamos mucho esta noche No quiero errores En re menor No, no, tú, el de la izquierda Estás fuera de tono Tienes que alargar más el último rabo Así Cómeme el rabo Lo tienes Si no movemos banquillo Desde el principio Cómeme el rabo Del nido Cómeme el rabo Cómeme el rabo Del nido Cómeme el rabo Estoy trabajando en varias cosas Por si jugamos en Europa Contra el Bayern de Mónich, por ejemplo Esto es Exclusiva total Salta la valla Martínez, salta la valla Salta la valla Martínez, salta la valla Que se parece a la de del nido ¿En qué? Estoy Estoy dándole vueltas a otra Por si jugamos contra la Juve Llorente Impotente No Llorente mala gente Llorente juega el tente Dios Dios Nunca lo conseguiré Nunca Dejemos a este genio Trabajando en sus siguientes proyectos Cánticos en contra de Muniain Por si acaso lo ficha el Madrid Bienvenidos a la nave del misterio Hoy responderemos a una pregunta ¿Los vampiros existen? Tenemos un testimonio que así lo asegura Jesús Mari, de Guipuzcoa, Gabón Pues claro que existen los vampiros Yo los he visto, con estos dos ojos los he visto ¿Dónde? En Transilvania, en los Cárpatos ¿Qué coño? En Bilbao Ahí es donde están todos los vampiros Mira Iker, te he traído un vídeo para que veas Cómo nos chupa la sangre Esto es lo que pasa en Guipuzcoa Cuando estamos desprevenidos Todo su dinero para Bilbao Ahora, a otro al que le vaciado la cartera Para pagar las sobres de Zorrozaure El Manhattan Bilbao Y por supuesto, existe un rey de los vampiros Y no es el señor de la noche No, no Es el señor del derroche ¿Sabes cómo se llama? José Luis Bilbao Aquí tiene, amo Todo el dinero guipuzcoano que he podido conseguir No es suficiente Quiero más, es mi alimento Si hace falta me consigues todo el dinero Que vayan a utilizar en la reparación de la costa Por los temporales Lo que sea Realidad, locura Sin duda realidad Porque yo soy a la vez Y a nosotros también nos chupan la sangre los Bilbainos Y te diré más, Jesús Mario Relacionado con esto, también hay abducciones Mira Vente con nosotros Vente al Atleti Necesito el carnet de conducir Ay, ¿para qué? A mí no me hace falta la Astana Si yo conduzco un sonro desde que tenía 12 años Apacacho, soy Goretti, la peluquera Bertzale Ya sabéis, la creadora del flequillo con hacha Muy popular en los calerría Hoy estoy aquí para presentaros mi nuevo canal de televisión Gore-TV Porque necesitamos una televisión Ecologista, antiglobalización En defensa de los derechos de los animales Feminista, prosaharaui, abertale Y a favor del reciclaje Porque vamos a reciclar contenidos Como en el resto de las cadenas Y estrenamos este canal con algo totalmente innovador Un programa de cocina Alimentos abertales Bajos en calorías Pero altos en independentismo Enseguida estamos Volvemos en menos de lo que tarda Cataluña En hacer una consulta Luke, debes saber la verdad Yo soy tu padre No, 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 no Su padre soy yo Y el de Leia, el de Yoda, el de Chewbacca Y el tuyo también Menudo soy yo Es un no parar de tener hijos Os quiero, os quiero a todos Pero esto Lo siento, pero tu novia te ha puesto los cuernos conmigo No te preocupes Nos ha pasado a muchos Así que venga Luke Vamos a hacer un disco de duetos Tú y yo ¿Y tú no quieres cantar? Si tienes mejor voz que tu hermano Enrique y Julio José Y esos dos han grabado discos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Accidentes diarios como este pueden evitarse Sin la necesidad extrema, claro está De dejar de mirar por un segundo su smartphone Desde la ONUS Organización Nacional de Usuarios de Smartphone Les ofrecemos la compañía y el servicio De nuestros inigualables Perros Lazarillos Nuestros perros Lazarillos Te resultarán de gran ayuda Para que tú Solo tengas que preocuparte De lo más importante Tu smartphone Manda whatsapps Sube tus fotos a Instagram Comenta cualquier noticia Y pon chistes en tu cuenta de Twitter Sin tener que estar todo el rato Pendiente de las cosas aburridas que pasan Fuera de la pantalla de 5 pulgadas de tu smartphone Para lo demás Por complicado que parezca Ya está tu lazarillo Y no solo eso En la ONUS Nuestros perros también están preparados Para socorrerte en situaciones de extrema emergencia Al más puro estilo de los San Bernardos No, no puede ser Me estoy quedando sin batería Y estoy sin cargador En plena calle ¡No! I'll be ready I'll be ready Whenever you feel Oh, don't you feel I'll be ready Forever and always I'm always here Caixo, vascos y vascas Soy vuestro lendakari Necesito que la voz de Euskadi Se oiga en Europa El problema es que normalmente Ni Dios acude a votar en las europeas Para que esta vez vayáis a las urnas en masa Hemos ideado un método novedoso El pincho voto Que va a ser un pincho pote Pero en colegio electoral Por fin la democracia será una fiesta Gracias a este sistema Que se le ha ocurrido a Ortúzar Que es experto en comer pinchos Soraluce Goitia John Vota Soraluce Goitia John Come Un voto Un pincho Un momento Usted ya había votado, ¿no? ¿Yo? No ¿Qué dan, Gildas? Bueno, pues a votar al PNV Como todos los años ¿Estás segura? ¿Sabes lo que te ofrece el PP? Paro No, no, no Esta espectacular brocheta de gambas Con vinagreta de fresas Y virutitas de queso y de azahual Sobran un lecho de chocolate blanco A que apetece A que apetece votar a Cañete No sé, ¿es que votar a un exministro de Rajoy? Bah, ¿qué coño? Si total las elecciones europeas no sirven de nada Puedo anunciar con orgullo Que ha votado el 100% del censo en Euskadi La jornada ha transcurrido con normalidad Aunque tenemos que lamentar Algunos incidentes violentos Pero esto es un atentado contra la democracia La tía se ha puesto ciega a pinchos La han sentado mal Y ha pillado lo primero que tenía a mano ¿Por qué no hace ahora el recuento? Apacaiso, emengaude en Gore TV En nuestro programa de cocina Hoy tenemos con nosotros a Itzíbero Lasagasti Una experta en cocinar Esa abogada Soy experta porque he participado en la cocina del proceso de paz Ta, esa, Itzíber ¿Qué plato abertale nos vas a cocinar? Pues yo había pensado preparar un rabo de toro Venga, venga Por favor, pero si el toro es la encarnación de lo español La quinta esencia del maltrato animal Por no hablar del rabo Que es un símbolo falocrático Típico de una sociedad machista Que es broma, Nesca Voy a preparar una pizza Y la he bautizado como Pizza Euskal Herria Lo primero que hay que hacer Es darle forma a la masa con el rodillo O sea, recordad en casa El rodillo hay que utilizarlo como la mayoría absoluta del PP O sea, para aplastar a la masa social Bueno, pues ya tenemos la masa cortada con forma de Euskal Herria Vaña, ojo No podemos olvidar ningún Herrialde Ni Treviño Que si no nos va a quedar una pizza artificial Como la mua entre Egoalde y Parralde Bueno, Itzíber ¿Qué ingredientes le vamos a echar? Bueno, pues básicamente productos con label Como por ejemplo Un poquito de queso de iriazabal Y anchoas de vermeo Ta, chistorra de leita Y espárragos de Tudela Que hay que reconquistar la franja UPN de Nafarroa Cureti, chistorra y anchoas pegan juntas Maña, maña, bueno, por favor Vasco con vasco, ¿cómo no va a pegar? Hemos tenido la pizza 10 minutos en el horno Y ahora ya está lista para emplatar Beitu, pues yo he cortado unos pimientos rojos Con forma de flecha Para simbolizar la vuelta a casa de los presos Y ahora la probamos Es de Cesnesca No se puede partir Euskal Herria debe mantenerse unida Pero entonces, ¿cómo sabemos si ha quedado bien? Para eso tenemos a los verificadores Efectivamente, es una pizza Y yo verifico que está buena Y ahora le vamos a entregar esto a la audiencia A la audiencia nacional Para que lo prueben los jueces A ver si se les atraganta Como a nosotras la constitución No hay pan para tanto chorizo Quiero un país en el que en efecto No haya pan para tanto chorizo Porque eso es bueno Es una señal de que la economía española repunta Mire usted Eso quiere decir que en nuestro país Cada vez se fabrica más pan La industria panadera abre más establecimientos Reactivando a la pequeña empresa y los autónomos Y si no llega con ese pan Es porque aún se fabrica todavía más chorizo Suben las exportaciones Tenemos chorizo de Cantimpalo De Salamanca De Guijuelo De Pamplona Que es Navarra Y por lo tanto España Y si la industria del pan Y del chorizo va bien Es porque estamos haciendo lo que hay que hacer Hoy a chorizoar España A calificar la ansiedad en Navarra A reactivar el guijuelismo de la economía Lo siento mucho Pero te tengo que dejar aquí Han sido muchos años juntos Pero no puedo seguir contigo Compréndelo La gasolina cada día está más cara La ITV es un atraco Por no hablar del precio de las autopistas Sé que es duro para ti Pero para mí tampoco es fácil Que ahora voy a tener que ir a todos lados en bicicleta Con la de cuestas que hay en Euskadi Joder Con lo que yo he sido Y ahora A usar los putos videgorris Ellos también lo harían Pensando en sacarte el carné de conducir Pero hay demasiadas normas que aprender Pues no lo pienses más Y apúntate a la Autoescuela Popular Una autoescuela donde grandes conductores como Ángel Carromero Miguel Ángel Rodríguez O Esperanza Aguirre Han aprendido a ignorar las normas de tráfico A ver ¿Qué significa una línea amarilla pintada en el suelo? Pues que podemos aparcar donde nos dé la gana Exacto Veo que habéis entendido perfectamente esta lección Y esto es todo lo que necesitáis saber sobre el código de circulación Eso sí Si os para un policía Recordad Tener siempre a mano el carné El carné Del partido Lo primero antes de arrancar el coche es repostar Venga Hasta el fondo Pero si nos detiene un policía Pues tranquilamente nos acercamos a la gente Y le decimos Usted no sabe quién soy yo Y nos vamos a la fuma sin esperar la contestación Autoescuela Popular Recuerde nuestro eslogan ¿Quién te ha dicho a ti Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? También contamos con clases de educación vial para niños Vamos de paseo Pi, pi, pi Con el carromero Pi, pi, pi Pero no me importa Pi, pi, pi Porque llevo vodka Pi, pi, pi Hombre, su granulce ¿Qué? ¿Cómo van los preparativos de su boda? Muy bien, jefe ¿Y la lista de invitados ya la tienen cerrada? Eh, pues sí, la verdad Es que sí Cómo me gustan las bodas El caso es que Hace tiempo que no me invitan a ninguna Ya Pocas cosas más bonitas que una boda en una iglesia Nosotros nos casamos por el juzgado Mucho mejor Me encantan los juzgados Siempre que yo gane el pleito ¿Y dónde va a ser el banquete? En el restaurante Gosua Me han dicho que se come de cine Aunque yo nunca he estado A ver si voy alguna vez Sí Supongo que será una ceremonia íntima Solo familiares y amigos Nadie de... Qué sé yo El trabajo, por ejemplo Saluce Ya tengo el chaquí para la boda ¡Qué farra nos vamos a pegar! Venga Qué pena no poder ir a su boda Con lo bien que me vendría una alegría En estos tiempos difíciles En los que tenemos que hacer un ere Espero que a usted no le toque Está bien Vale Le invito a la boda ¿En serio? Gracias, Soraluce No me lo esperaba Solo una cosita más ¿Tiene orquesta para la fiesta? Porque he montado un grupo con unos amigos Y no vea lo bien que lo hacemos Volando voy En mi fregoneta No tengo prista Vamos pa' Morevieta ¡Ay! Ama, que ahí delante hay un control policial ¡Ay! Ya está la Guardia Civil Haciendo controles Pa' meterse con los vascos ¡Que se vayan! ¡Arde, Mendy! ¡Arde, Mendy! Ama, es la Sainza ¡Ay! ¡Ole, la mejor policía del mundo! Más rayo parta a los socialistas Que le quitaron la chapela colorá Que les daba más autoridad Buenos días El carnet, por favor Por supuesto, general Aquí lo tiene Este es el carnet del Athletic Socia de San Momés Barría A mucha honra Necesito el carnet de conducir ¡Ay, pa' qué! A mí no me hace falta en la Astana Si yo conduzco un sonto Desde que tenía 12 años ¿Ah, sí? Pues le iba a poner una multa de 50 euros Pero por lo que ha dicho ahora Son 500 euros ¡Ay! ¡Ay, que me da! ¡Ay, Dios mío! ¡Más rayos de parta! ¡Lasa! Llama a Lasa Y que ya conduzco yo Tiene usted carnet de conducir ¡Ay! ¡Qué obsesión por los papeles! No me extraña que la papelera de Durango No deje de echar humo Lo siento Pero esta furgoneta no se va a mover de aquí ¡Ay! Pero cómo nos puede hacer eso A dos vasca Como nosotras ¡Lasa llama! Que yo le soborno ¡Veito, guapo! Te doy Tres tangas de lopardo Muy sexy Para que le regale a la parienta Y aquí me va a pasar una ¿Qué me dice, Rey Moro? ¡1.500 euros de multa Y clase de autoscola ¡Qué malaje la artaña! ¡Madari Catúa! Policía opresora ¡Ardemendi! ¡Ardemendi! Señora, céntrese si quiere tener el carnet ¿Sabe lo primero que tiene que comprobar Al subir a un coche? Claro Que el coche esté en condiciones O sea Un corgante con el lauburu La pegatina de la abeja lacha Y el disco de camarón No Lo primero que tiene que comprobar Son los retrovisores ¡Ay! Tienes razón, bisocha Los pongo mirando la parte de atrás De la fregoneta Y así vigilo a la marijalla Que si no se come torgénero ¿Se han traído una cabra? Oiga, que los demás coches Llevan una vaca encima Y nadie les dice, ¿no? Bueno Mientras paguen las clases A mí me da igual Espero que al menos sepan Cómo se da la marcha atrás Sí, sí, sí Claro Me enseñó cómo se hacía la marcha atrás Rubén, el churrero ¿Qué? ¡No sabía! ¡Yo que pensaba que era pura! ¡Como la nieve de la gorbeña! ¡Ay! 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 ¡Que sí, que lo soy! ¡Ama! Que me enseñó cómo se hacía la marcha atrás De su fregoneta ¡A con su palanca de cambio! ¡Pare, señora! ¡Pare! ¡Pare! ¡Paranca de cambio! ¡Pare! 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 Y seguimos en Atrapa un millón con Coldo y Arancha Que se enfrentan a la última pregunta ¡Atención! ¿Qué repite más? Las opciones son el ajo, el pimiento o ETV ¡Tiempo! ¡Uf! Está difícil, ¿eh? Yo diría el ajo Ya, pero ¿qué me dices de ETV? Porque la cinta de ese escrito un crimen deben tenerla ya rayada Ya, 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 es verdad Por no hablar de que se pasan el día repitiendo, vaya semanita Vamos, Mr. Bean ya no lo echan por pura vergüenza Venga Lo apostamos todo a ETV Veamos si habéis acertado ¡Sí! ¡Correcto! Y seguimos en Atrapa un millón con Coldo y Arancha Que se enfrentan a la última pregunta ¡Atención! ¿Qué repite más? Las opciones son el ajo, el pimiento o ETV ¡Uf! Está difícil, ¿eh? Yo diría el ajo Ya, pero ¿qué me dices de ETV? Porque la cinta de ese escrito un crimen deben tenerla ya rayada Espera ¿Esto no lo hemos hecho ya? Elegimos ETV ¡Sí! ¡Correcto! Y seguimos en Atrapa un millón con Coldo y Arancha Que se enfrentan a la última pregunta ¡Atención! ¿Qué repite más? Las opciones son el ajo, el pimiento o ETV Es que esto es la leche Podrías hacerme al menos un poquito de caso Es nuestra boda Sí, también el día en el que nos jugamos la Champions ¡Uy! ¡No me jodas! ¡Mierda! ¡Joder! Si es que somos una banda No te puedes poner así por eso Es el día más importante de nuestras vidas Será el tuyo Porque como al final no nos metamos en Champions ¡Mierda! Ya me estoy poniendo de los nervios Espero que al menos te comportes en el baile ¿Baile? ¿Baile? Para baile el que nos están metiendo en el campo En toda regla Así es que ¡Espera, espera, espera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gol! 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 ¡Así es que somos los putos amos! Cariño Ya verás cómo te compensa por esto Esta noche en la habitación Vas a ver cómo lo celebramos Llega el evento que más alegría reparte Cada año entre los vascos El acontecimiento que reúne a toda la familia Delante del televisor Ya tengo el champán preparado por si toca celebrar La gala de la que estará pendiente toda Euskadi Eurovisión Ya verás cómo este año toca Toca otra vez que España haga el ridículo en Eurovisión Ya te digo esta vez, va a ver, suerte, lo presiento Este año la ocasión da casi tanta pena como la de ¿Quién maneja mi barca aquí? Cada vez me manejas Es igual de mala Igual, igual ¡Sí! ¡Los últimos! ¡Viva Eurovisión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! España nunca defraude en Eurovisión ¿Qué te pasa? Me acabo de acordar de algo horrible Que este año hay mundial Y lo mismo España gana el cuarto título consecutivo Que ya no son unos maderos como cuando los entrenaba Clemente Exigen la disolución de ETA ETA tiene que comprometerse al sellado de ZULOS Tregua permanente indefinida Piden la entrega de armas Quiero sellar los ZULOS Mantener la tregua Entregar las armas Y disolver la banda Quiero entregar la tregua Disolver las armas Y ZULAR los sellos Voy a verificar los ZULOS Sellar la tregua Armar la banda Y disolver la entrega ¡Oh, no! No pensaba que esto de dejarlo Iba a ser tanto lío Es muy importante comprobar que se lleva todo el equipo en el coche El chaleco, los triángulos... No se preocupe que lo traemos tú En vez de chaleco me trae de un G6 Porque soy muy friolera Y los triángulos los trae la señorza Beitu, los tengo de atún con mayonesa o de chascas Mmm, gozúa, gozúa No, no me refería a esos triángulos Observe al coche de delante ¿Cómo sabemos qué dirección va a tomar? ¡Ay! Pues muy fácil La señorza le echa las cartas El colgado Eso es que gira a la derecha Pero eso no puede ser ¿Coño? ¿Ha girado a la derecha? ¡Ay! ¡Qué malo tiene ni la lava de mis entretelas! Cuidado, semáforo en rojo ¿Qué hay que hacer? Eso también me lo hace Echa el freno Y sale a vender el pañuelo Al resto de los conductores ¡Ah, gozosa! ¡Erosi, maitía! ¡Moki, sastri! Para que no lleveis los mocos colganderos Vamos, toma el dos por uno Te regalo Bájate la ventanilla El dos por uno, nele Cúbrale ¡Dos por uno, nele! ¡Cómo es favorable! Está bien A parque y habremos acabado Listo Si no puede dejar el coche ¿Cómo que no? Yo siempre lo dejo así En la soca En el hospital Pero siempre con mucho ojo ¡Si orsa! ¡El freno! ¡Qué barro, válida! No puedo darles el carnet de conducir ¡Ay, qué disgusto! Me siento como le iba a reírse Cuando le tumbaron el plan ¡Ay! ¡Ah, malasa! Ya se nos ocurrirá algo No, si ya me se ha ocurrido ¡Ay, ni la lava de mi sentetera! ¡Que me la ha matado! ¡Ay, Dios mío! O peor, me la ha dejado menos válida ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo hacer algo Y llevarla a un hospital? ¿Y qué tal si me da el carnet de conducir Y aquí no ha pasado nada? Y no se diga que los vascos No podemos llegar A un pacto Tipo lujurianía ¡Ea! Ya está ¿Cómo se nota que tengo el carnet? Mira que viene aparcado ¡Ah, ma! Pero si le ha dado Unos días al puerto de la soca ¡Vay! ¡Pero adribe! ¡Es la competencia! Así nos quedamos Con todo el negocio De la braga y la estanga ¡Obi! ¡Oba! ¡A mí sola me comprarán! ¡Obi, obi, obi, oba! Y cada día me forro más ¡Obi, obi, obi, oba! Cada día me forro más ¡Vamos, ya está! Hoy es un gran día Vamos a presentar una aplicación Que aliviará el sufrimiento De muchas personas Que se sienten solas Porque han perdido Lo más importante en la vida Sí, exacto La cuadrilla Y es que cada vez son más Las personas que ven Como sus cuadrillas Se casan y tienen críos Y se quedan tirados Para que su vida vuelva a ser La de antes Hemos creado Cuadrillap Con esta nueva aplicación El usuario podrá formar Su propia cuadrilla digital Pudiendo elegir Entre varios tipos de amigos El que te escucha Así que te sientes solo Cuéntame, no te cortes El amigo hiperactivo Venga, mueve el culo Y este finde Vamos a andar en bici por ahí O echamos un partido De fútbol 7 O entrenamos Para hacer el camino Santiago Y por supuesto El amigo farrero ¡Venga! ¡Vamos, ya está! ¡Un panza! ¡Che! Por fin alguien Para salir de marcha Y no parecer un divorciado Hemos creado La Cuadrillap Tanto en versión Para hombres Como para mujeres Ya verás Que de planes De solteras Vamos a montarnos De momento Este verano Nos vamos a la Riviera Maya Y después 15 días a Ibiza Que está llena de italianos Con esta nueva aplicación Esperamos terminar Con la soledad De muchos vascos Pero en nuestra compañía Nunca dejamos de soñar Nuestros ingenieros Trabajan sin parar Para alcanzar Un auténtico cambio histórico Ya nos hemos cargado Otra tablet Mira que les dije Que crear una cuadrilla mixta En Euskadi Es completamente imposible Es cierto Que ha habido problemas Con la gestión De Donostia 2016 Con dimisiones Y tal Pero ahora Hemos elegido A un nuevo director Capaz de soportar La presión Y no dimitir Nunca Hemos elegido A Mariano Rajoy Mariano Cuenta ¿De qué va a ir La capitalidad cultural De Donostia? Pues está claro En 2016 Habrá todas las cosas Que tenga que haber Haremos Todo lo que haya que hacer Para que así sea Habrá cosas que no nos gusten Y cosas que no queramos hacer Pero no duden De que si tienen que hacerse Se harán Está todo claro ¿No? Pero señor Rajoy ¿Podría usted ser más Concreto? Le voy a dar dos datos Bien concretos Habrá cultura Y será En 2016 Señor Rajoy ¿Y ya sabe cómo va a ir El tema de la financiación? Lo siento Pero yo De financiaciones No sé nada Ni en B Ni en diferido Ni en directo Y sobre este tema No tengo nada más Que decir Gracias Le estaba preguntando Por la financiación De Donostia 2016 Sí Y me alegra Que me haga Esta pregunta Porque justamente Para dar visibilidad Al colectivo De los presos En este gran evento Vamos a llevar El tema de la contabilidad Desde la cárcel Lo hará el señor Luis Bárcenas Ahí lo tiene Lo siento Pero yo tengo que irme Por cierto No conozco de nada A este señor Que sale en la tele Hasta luego Adiós Mariano No sé de dónde Voy a sacar la pasta Pero que Donostia Va a ganar dinero A paladas Con lo de la capital Culturalesa Lo saben hasta los chinos Por fin Ha estado muy bien la boda Pero estoy hecha polvo Ya Oye Hablando de polvo Siendo la noche de bodas Habrá que Habrá que darle al tema ¿No? Es la tradición Ah Sí ¿Te crees? Venga Vale Quítame el vestido Joder No puedo Y si lo hacemos así Como estamos Pero tú te pones encima ¿Vale? ¿Encima? Joder No puedo Vamos a hacerlo como siempre Joder Uy ¿De gastar aliento a whisky? Joder Y a ti a humo Que hueles al tabaco Que tiras para atrás Bueno Pues sin besos ¿Y? Llega tus calcetines A ver A ver Ay Ay que no es por ahí cariño Ay perdón Es que aquí hay mucha tela Ay 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 Ahí está Ay que me voy ¿Ya? Ay que me voy por la pata para abajo Ay Por fin puedo dormir Ay 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 Gracias por ver el video.